Gianluca Lapadula le envió mensaje tajante a Ricardo Gareca previo a abordar su vuelo hacia Italia. Dejó palabras esperanzadoras para el hincha peruano. Nolberto Solano no confía en Fosati y le da plazo hasta la Copa América. Esto y más en la presente edición futbolera del día de hoy. Gol Viral te trae las últimas novedades. Ya nos veremos en la Copa. Lapadula sobre presente de la selección peruana y su mensaje a Gareca. El delantero de la selección peruana se mostró feliz por los resultados en la fecha FIFA doble y, a su vez, habló sobre el choque contra Chile en el arranque de la Copa América. Un gol en dos partidos fue el registro dejado por Gianluca Lapadula tras los duelos de la selección peruana en la fecha FIFA ante Nicaragua y República Dominicana. Por el O, el delantero nacional no pudo ocultar su alegría al momento de ser consultado por el presente de la bicolor, de yando en claro que ve con optimismo los próximos retos que se les presentarán a los actualmente dirigidos por el profesor Jorge Fosati. Ojo, la agenda dice que el inicio de la Copa América está a la vuelta de la esquina. Trabajamos para esto. Siempre hemos sido un grupo muy unido y lo seguiremos siendo. Me siento bien físicamente y eso es muy importante para mí. Ahora, con todo para julio, Copa América sostuvo el delantero del combinado nacional en el aeropuerto Jorge Chávez a los medios de prensa. Por otro lado, Gianluca Lapadula también se refirió a la adaptación del grupo a la nueva idea que busca plasmar Jorge Fosati en la selección peruana. En los dos cotejos, el estratega Charrua utilizó el 3-5-2. Además, el 9 se tomó un tiempo para mandarle un mensaje a Ricardo Gareca, actual entrenador de Chile. Es alguien que sabe mucho. Estoy contento por lo de esta fecha doble. Hay que trabajar porque todos tenemos un objetivo importante que conocemos. Con relación a Ricardo Gareca, le deseo lo mejor y a su comando técnico también. Ya nos veremos en la Copa América, agregó el delantero de Cagliari. La agenda de Perú, luego del partido contra República Dominicana, la selección peruana volverá a tener actividad en la fecha FIFA de junio próximo, siendo la prioridad dos equipos que militan en el continente sudamericano, aunque la sede ya no sería en nuestra ciudad capital, sino posiblemente en Estados Unidos. De esta manera, la bicolor sumará cuatro duelos de preparación previos a su debut en la Copa América 2026, certamen en el que integra el grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá, que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la CONCACAF. ¿Cuál es el grupo de Perú en la Copa América? Luego del sorteo realizado en Miami, la selección peruana quedó ubicada en el grupo A junto a las selecciones de Argentina, Chile y Canadá. El conjunto canadiense fue el último en clasificar, tras vencer por 2-0 a Trinidad y Tobago por el repechaje de la Nations League CONCACAF. El debut de la blanquirroja será ante la roja de Ricardo Gareca. Nal, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo de la pregunta? No, yo estoy muy bien físicamente, es algo muy importante para mí y claro, ahora con todo para julio. Gianluca, ¿te tocó ser en el pasillo ya? ¿En la previa de los entrenamientos? Sí, me tocó, me tocó. Las vínculas, las partes muy fuertes, las vínculas ahí. Cuidate, pero ya, bueno. Muchas gracias. ¡Pasa! ¡Hala! El profe, como dije, sabe mucho y de verdad estoy contento por esta fecha y ahí hay que trabajar porque de verdad tenemos todos los objetivos muy importantes que todos conocemos. ¿Supiste el resultado de Ricardo Gareca con Chile en la padula? ¿Qué le podría decir al profe? Bueno, yo a Gareca le deseo lo mejor, a él le estoy tomando técnico y no veremos en la copa. Solano no se ilusiona con victorias de Fossati en la selección y apunta a la Copa América. El exfutbolista de la selección peruana se refirió a los rivales que enfrentó el equipo de Jorge Fossati en la fecha FIFA. Jorge Fossati comenzó su camino en la selección peruana de la mejor manera. Si bien la bicolor no tuvo problemas para superar a Nicaragua y República Dominica, muchos aficionados no quedaron conformes con el rendimiento mostrado. En medio de este escenario, el exfutbolista Norberto Solano analizó lo que fue el debut del nono en el combinado nacional. El exasistente de Ricardo Gareca consideró que no se debe menospreciar a los recientes contrincantes. Ha sido parte de una estrategia, el profe Fossati es una persona sabia, si había un momento para ayuntar a todos era con estos rivales, en el tiempo veremos si le da la razón de haber yugado con estos equipos, manifestó para Radio Ovación, que dijo Yol Solano sobre Jorge Fossati. Solano consideró que se debe tener mesura tras los primeros duelos de Fossati. Además, dejó en claro el principal objetivo es la Copa América y el reinicio de las eliminatorias 2026. La hora de la verdad es en la Copa América. Será la prueba de fuego para ver cómo afrontaremos las eliminatorias. Hay que apoyar al profe y seguir. No es momento para alabar, hay que tener mesura. Creo que, de estos dos partidos, el profe ha tenido tranquilidad para tener esa paz y pensar de cara a la Copa América. A ver si puede darle vuelta al timón que está duro y complicado. Sostuvo. Por otra parte, Yol se refirió al desgaste que tuvo la relación entre los hinchas y la selección tras el paso de Juan Reynoso sobre el banquillo. Veníamos de una situación que no era buena y había que fortalecer todo. Ese vínculo con los hinchas que fue importante en su momento. Fossati tuvo lectura de todo, la apertura con la prensa. Les ha dado lo que todos han querido. Ahora toca esperar de cara a la Copa América. Todo cambia cuando las cosas se ponen duras. Es una manera válida. Otros pensábamos que era bueno jugar con los más duros para ver qué pasaba. Pero esta estrategia también ha servido, concluyó. ¿Cuándo inicia la Copa América 2024? La Copa América 2024 comenzará el 20 de junio y culminará el 14 de julio del 2024. Quiere imponer con los chicos, con los jugadores y lo más importante de estos partidos ha sido eso. Además, él también se está dando cuenta perfectamente con el material que cuenta. Sabe que hay un universo regular dentro de nuestro medio que nos va a ayudar a que cuando llegue el momento de la liberatoria, que es lo que todos esperamos, salgamos de la situación delicada en la que estamos. Y el perfil Forzatti, como su imagen general, ha captado a todos. Los hinchas ayer en el estadio, luego vi también Matute, los cuerpos jugadores. Hay muchas risas en los entrenamientos. Es una imagen que convence. Bueno, eso es muy importante que se esté dando porque los jugadores rápidamente se han adaptado a lo que él busca, a lo que quiere. Además, es un equipo con una experiencia remarcable y que sabe perfectamente cómo llevar grupos, a veces buenos, a veces no tan buenos. Es complicado. Gracias a Dios, este grupo que contamos de jugadores son muchachos muy buenos y que se adaptan también a lo que él está buscando. Como te digo, el tema es, ya vendrán rivales difíciles, más complicados que atendernos a la Copa América. Pero lo importante es llegar, perdón, de la mejor manera a las eliminatorias que se vienen complicadísimas. Pero bueno, hay que jugarlo. O Carlos, justamente esa es la situación. O sea, la gente está contenta, obviamente, pero tomarlo como tal los dos resultados. Bueno, los primeros, el primero que se da cuenta de todo esto es Jorge. Y todos estamos con el pragmatismo suficiente para darnos cuenta de dónde estamos pisando. Y sobre todo los jugadores también. Así que creo que hay algo que yo le decía ayer a uno de sus colegas, es la esperanza que la gente ha puesto otra vez en la selección. Eso es bueno. Eso se está volviendo. Ahora, depende del grupo para que esto se mantenga. Pero sabemos que van a venir rivales mucho más difíciles, pero también nosotros ya vamos a estar más acoplados y va a ser mucho mejor. La última, con los rivales, ¿se ha hablado algo? El profe dijo el lunes que sería rivales sudamericanos, ¿no? Para eso son historias. A ver, yo les... Hay mucha especulación y como les encanta... Yo no soy tuitero porque no tengo red. Les encanta poner lo que sea. Es lógico. Lo que quiere Jorge es jugar. Un partido acá y un partido, si se puede, en los Estados Unidos previo a la Copa América. Entonces, quiere rivales sudamericanos. Pero no pueden ser rivales que hacen el mismo grupo. No pueden ser rivales que tampoco vamos a enfrentar muy pronto en la eliminatoria. Entonces, especulamos un poquito y salen que quedan dos o tres. Dos, básicamente. No es... En este momento no hay nada. La otra posibilidad es el de Estados Unidos puede ser un rival centroamericano también. Que hay. Ahora sí ya... ¿Te das cuenta quiénes han quedado libres? Entonces, eso lo estamos manejando. Entre Franco Navarro, Jorge del Pozo, manejan este tema. Luego me lo hacen saber a mí y... Y este... Nosotros le explicamos al profe y el profe es el que al final acepta o no de acuerdo a lo que él está buscando. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto con más información, mi crack de Gol Viral. Gracias por ver el video.